La tarde-noche de este jueves, un hombre fue abatido a balazos en la colonia Herrero, en San Nicolás de los Agustinos, en Salvatierra. Los hechos se registraron minutos después de las 20 horas, cuando a Central de Emergencia reportaron detonaciones de arma de fuego y un hombre lesionado, esto sobre la calle Insurgentes, esquina con Belisario Domínguez. Al acudir elementos de seguridad pública y paramédicos al lugar indicado, estos confirmaron el reporte al tener a la vista un hombre, quien ya se ha tirado sobre la calle Insurgentes con impactos de arma de fuego, quien al ser revisado por los paramédicos ya estaba muerto, por lo que se procedió a cordonar la zona y se dio parte del Ministerio Público. Posteriormente, la escena del crimen quedó asegurada y resguardada por elementos policiales, en lo que Servicio Médico Forense y Servicios Periciales se encargaron de hacer el levantamiento de indicios, así como del cadáver, para que este fuera trasladado a las instalaciones del CEMEFO y practicarle en la necrópsia de ley. Este hombre, de quien aún no se sabe si ya fue identificado o no por sus familiares, vestía una camisa de manga corta en color azul, pantalón de mezclilla azul y botas en color café. Asimismo, se desconoce cuántos y qué tipo de casquillos se localizaron en el lugar, ya que el Área de Comunicación de la Subprocuraduría de Justicia en la Región C informó a los diferentes medios de comunicación mediante mensaje de texto que ya no se dará conocer información hasta nuevo aviso por parte de esta institución por órdenes del Estado. Informó para Vianoticias, Rosa Duarte.